Con tan solo nueve años, Fernando, un pequeño de Querétaro, le dio una medalla de plata a México en el Mundial Escolar de Ajedrez 2022, que se llevó a cabo en Panamá, donde se enfrentó a jugadores de todo el mundo. Este sí no hubiera sacado seis. Fer descubrió su pasión por el ajedrez a los seis años y desde entonces comenzó a participar en torneos. Hoy es un orgullo mexicano. Eso. Fue a Panamá, al Mundial, y estuvo muy duro. Todos los rivales jugaban muy bien. Me enfrenté contra Inglaterra, Estados Unidos, Paraguay, Colombia y ya. Fer desde chiquito es muy competitivo en todos los sentidos. Es una persona que le gusta competir, carreras, jugar, hasta comer más rápido. Entonces, cuando vimos esa cuestión, lo empezamos a llevar a algunos torneos en tema de prueba y nos sorprendió realmente los resultados que empezaba a tener. Siempre quedaba en buenos lugares. Ser para presidente. Se chutó a los ingleses, a los estadounidenses. Take that, no. Hey. Hey. What's up, yo? No. ¿No? No.